Sí. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vinimos a ver 7 años. Gracias a la gentileza del Negro Abogado, estamos acá, en el Teatro El Picadero. Una obra de teatro excepcional. Hicimos una nota a Florencia Raggi y a Nicolás Scarpino. No se la pueden perder, lo tienen que ver. Y además, qué obra, qué obra. No te vayas, quedate ahí, que esto no tiene desperdicio. 7 años, qué obra, Florencia, por favor, te luciste. ¿Cómo llegaste a 7 años? Me convocaron y bueno, empezamos a ensayar. La obra ya la tenemos acá hace dos meses. El director es Nelson Valente, me convocó en realidad Faroni y Sebastián Blutratch, que son los productores. Y bueno, empezamos a ensayar y acá está. Me alegro que te haya gustado, me gusta mucho hacerla. Pero además, pero te sale, por favor, vengan a ver, mira, dentro de las obras dramáticas que venimos viendo una, otra, esta es impecable. A todos les sale así, re aceitada. Es como si lo hubieses hecho, pero que bueno, la venimos haciendo hace 10 años. No, es buenísima. ¿Cómo te encontraste en este papel? La verdad que me encanta el papel. Bueno, la obra es un conflicto que le sucede a cuatro socios. Yo soy una de ellas, de los socios, son tres varones y esta mujer, que bueno, tienen un problema por el cual van a ir presos. Entonces quieren decidir cuál se culpa para salvar al resto. Para eso llaman a un mediador, que es Miguel Ángel Rodríguez. Y bueno, el personaje, cada personaje tiene un color tan particular, tan definido, que es hermoso. Son todos los cinco personajes muy, muy lindos. Así que me encanta ser el que me toca a mí, que es Verónica. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, mucho, mucho. La obra, como vos decías, es dramática, pero también tiene cosas de comedia. ¿Viste? Que va a ser de comedia. Es una comedia trágica, ¿no? Negra, porque te reís como para no llorar de lo que sucede. Porque en realidad todo el mundo se siente identificado. Nos vemos todos identificados porque es una situación extrema en la que estos personajes que se quieren tienen que ver quién se salva. Y es todo un conflicto. Además, yo creo algo, ¿no? En este mundo que va rapidísimo, es una temática de una empresa que tiene algo que es de hoy, de vender software, ¿no? Y cuando vos pensabas que tu amigo no era tu amigo, ¿cómo se desemuelve? Cuando empiezan a sacar cosas de cada uno, se recontra, repudre todo. Está genial. Sí, sí. Yo creo que lo que está genial, más allá de que está muy bien escrita, es que es la condición humana. En realidad son amigos, pero hay que ver en las situaciones, esas límites que nos pasa a cualquiera, no solo a ellos. Cuando las papas arden. Claro, claro, es muy fácil hablar desde, ah, no, yo haría tal o cual cosa. Pero bueno, eso es lo que me parece que el yeite de la obra, que como de una manera muy inteligente, los pone en una situación en la que decimos, uy, ¿los puedo juzgar o los puedo juzgar? Y desde afuera tal vez es fácil, pero hay que ver en ese lugar, si uno no sacaría esa porquería que tenemos adentro, para salvarse, porque en definitiva el instinto de supervivencia lo tenemos todos. Mirá, vi en el almuerzo que vos, cuando estuviste con Mirta Algrán hace muy poquito, que a mí en la mesa se tocó un tema, y yo dije, mirá Florencia Rayí, mirá cómo saltaste, cómo defendiste una postura, y la verdad, no sé cómo compré. Y ahora viéndote en otra faceta, me encantó. ¿Cuánto más tenemos de Florencia Rayí ahora sobre las tablas? Bueno, lo que se pueda. Vengo haciendo teatro hace bastante, me gusta mucho, lo seguiré haciendo. También estoy ahora en este momento en Monzón, que está mañana terminando, mañana no, el lunes, termina ya los 13 capítulos, que se vieron por Space, y se van a seguir viendo por otras plataformas, que estuvo muy lindo. Nada, seguir actuando, seguir teniendo en la medida de lo posible, posibilidades de proyectos interesantes para hacer, y bueno, para volcar lo que puede entregar. ¿En tu vida de modelo pensabas esto? Yo cuando empecé, mi mamá es actriz, o sea que yo de chiquita quería actuar antes que modelar, el modelaje fue un algo que pasó, por eso lo hice tan poco tiempo, en realidad fui muy conocida por eso, pero lo hice muy poquitos años, a los 23 años dejé de trabajar de modelo. ¿Esto es tu pasión? Sí. Señores, es hermosa, es bella, trascendió, mil gracias por este tiempo, acabas de terminar la obra y la agarramos acá, y tuvo la mejor de las ondas. Florencia, mil gracias. Gracias, gracias. Esperamos en el Teatro Picadero, viernes, sábados y domingos, a las 20, a las 22 y las 21. Siete años. Siete años, señores. Gracias. Claro que sí, no soy Roberto Carlos, pero acá en Zoom TV también queremos tener un millón de amigos. Vale, agregate, ¿a dónde? A nuestra cuenta de Facebook. Señoras y señores, tenemos el lujo de estar con el señor Nicolás de Carpino, no lo puedo creer. Pero muchas gracias, gracias. No, no, gracias a nosotros. Pero por favor, no, acá estamos. Yo tengo 20 preguntas para hacerle, pero no le quiero robar, porque ¿sabe por qué? Porque acaba de terminar la obra y el señor está acá paradito con su tiempo. Siete años. Vamos, primero expliquemos esto. También, por favor, que compañeros que vengan. Qué lindo elenco, sí, qué lindo elenco. Sí, una dirección impecable, la de Nelson Valente. Y bueno, por supuesto, lo que... Bueno, ya la tuviste a Flor, ¿no? Ay, Dios mío. Que además es una belleza de mujer y está impecable en la obra. O sea, nos encanta. Todos estamos muy felices, la verdad que estamos con un material de un español que primero se hizo en el cine y se llevó al teatro, se hizo en España. Y Sebastián Blutrach, que es el empresario del Picadero, junto con Javier Faroni. Bueno, nos convocan, tanto a Miguel Ángel Rodríguez, Slipac, Walter Quiroz, Florencia y yo, como para desarrollar esta temporada acá. Qué ojo. A ver, estamos hablando de Faroni, alguien que la tiene. Sí, sí. No convoca a cualquier... A ver cómo me diría con este pibe. No, puso acá toda la carne a la parrilla y se explota. Javi tiene experiencia. Nosotros, pues yo creo que tengo, no sé si 10 o 10 fácil, 10, 12 obras hechas con Javier. Así que hay un lindo vínculo también entre nosotros. Y siempre me propone obras más que interesantes y esta es una de ellas. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque yo, usted, como dice... Quiero que la gente venga a ver acá. Usted me tutea para la nota, pero no. Yo lo admiro. No, decime de vos, porque me siento un viejo choto. No, no, no. Yo soy más grande que usted, le puedo asegurar. Pero no parezco. Pero soy más grande que usted. Lo hablamos después. ¿Vos sabés cuánto tengo yo? ¿Usted sabe cuánto tengo yo? Ahí estamos. Al señor, además, que se luce como actor, el señor es director. Fuimos a ver una de sus obras, fuimos a ver La Lechuga. ¿Viste a ver La Lechuga? Claro que sí. Qué capo que sos. Claro que sí. Fue impresionante. Nos encantó. Qué buena onda. Dirección del señor. Y ahora acá, el señor actuando, pero oficio. Bueno, gracias. Maradona y Messi juntos están acá adentro. ¿Viste qué buena La Lechuga? Me encantó. ¿Viste qué buena comedia? ¿Cómo hacemos para elegir, para dirigir, tener la mente, para elegir a ver cada personaje, para desarrollar, para quizás marcar un poquito y después venir acá y dejarse dirigir? Bueno, porque creo que ante todo está mi actor, que es el que permite dirigirse. A partir de empezar a desarrollar y vincularme con el tema de la dirección, lo interesante en La Lechuga es la convocatoria, por supuesto, de Nico Maíquez y de Juan Paya. ¡Oh, monstruo Nico Maíquez! Divino, Nico, una bestia. ¡Una bestia! Una bestia. Y todos, la verdad que estoy feliz con todo, porque Marina Castillo está espectacular, Pablito Serri también está genial, bueno, Juancito Paya, Sabri Carballo, que toca una tecla de verdad muy interesante en la comedia. Lo que es y lo que habla la obra. Exacto. Pero a la hora de dirigir a los chicos, por ejemplo, respondiendo un poco a tu pregunta, es lindo, primero saber que uno los conoce, al conocerlos, ver cuál puede ser un momento de inseguridad que ellos puedan tener y yo poder borrarles esa inseguridad, donde se sientan más seguros, también alivianan la tarea de lo que en este caso sería la dirección y después sacar el chip de eso y ponerme el chip de 7 años, creo que también es un ejercicio, ¿no? Bueno, hasta hace poco estuve haciendo un infantil llamado La Gran Farándula en el Teatro 25 de Mayo, donde sábados y domingos era terminar el infantil y venirme para acá. Entonces, eso creo que es más complejo que sacar el chip de director-actor. ¿Y qué prefiere usted? ¿Directo? ¿A dirigir o a actuar? Hoy en este punto de la vida que uno reencuentra. Habiendo explorado ya la rama de la dirección, porque además, no solo con La Lechuga, hasta hace muy poquito también estábamos en el Teatro Piccadilly con el show de Los Cuernos, Ernestina Pais, Claribel Medina, Reina Rich. Tiramos allá nombres, primera línea a todos. Sí, Anita Costa y Marta González. Ahora hubo un impasse en el espectáculo, van a hacer una gira corta hasta fines de noviembre más o menos, y si Dios quiere, fines de diciembre o principio de enero estarían estrenando en Mar del Plata la temporada. Y eso también fue un desafío, digo, y fue interesante y me encanta, pero la pregunta era... ¿Directo? ¿Directo? Ah, ¿dirigir o actuar? Yo sé la respuesta. ¿Y actuar? Mi actor no se da... Mi actor va a estar siempre. Maestro, ¿quiere que le diga algo? Lo que usted me está diciendo es verdad, porque yo lo estuve estudiando y cuando le hacen esta pregunta usted siempre dice ¿hace lo mismo que hizo acá? ¿Actuar? Porque el actor lo lleva adentro. Sí, el actor lo lleva adentro, eso es cierto. Pero bueno, el actor está ahí vivo y latente, así que... ¿Haya plata en la que haya? Uno, ¿pudo actuar? Y la verdad que... en el teatro incluso. O sea, si a mí me falta el teatro, ahí siento que me preocuparía un poco. ¿Qué privilegio es estar con usted, maestro? No. Usted es un actor de raza, permítame y se lo diga. Yo lo voy a tratar usted a usted también. No, usted me puede tutear a mí. Ah. Usted es sucroso. ¿Y por qué lo voy a tutear? ¿Por qué? ¿No dijo que era mayor que yo? Sí, es barato. Entonces, los mayores merecen respeto. Siete años, el maestro José Luis Rodríguez, impresionante. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí. De mediador. No, te fuiste al Puma. Sí, me fue el Puma. ¿Voy? Porque ese poquito que estuvo... No, Miguel Ángel a uno. La contadora. Todos. Todos. Todos impecables. Todos impecables. Impecables. Sí. Todo. La escenografía, el vestuario. Viste que todo está bueno. La historia está buena. Te mantiene atento, te mantiene en tensión. Que lo mantiene atento, lo mantiene atento. ¿Viste? Sí. Sí, estamos ahí. Y encima teníamos en la platea que no sabíamos nada, el negro Álvarez. Lo tenía al lado mío. Qué maestro, el negro. Se mataba a la risa y hacía comentarios. Es lo más el negro. Es lo más el negro. Sí, palabras mayores también. Es lo más. Es lo más el negro. Sí, 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 sí. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. No, yo le tengo que agradecer a usted. Bueno, no, está así, está pasado mañana. Bueno. Yo le tengo que agradecer a usted. Está bien. Impecable lo suyo. Gracias. Nos encantó la obra. La gente la tiene que venir a ver. Tiene que venir. Toda la gente que está viendo Zoom TV tiene que venir y ver... ¿De Zoom TV? No, bien. Los sábados a las 7 de la tarde. Ah, está bien. No, no. Como me decís de... No, de 7 años. Días de 7 años son... Me quedé simpática la nota. Viernes 22 horas. Sábado 22... Perdón. Viernes 20 horas. Sábado 22 horas. Domingos 21 horas. Impecable. Viernes a día y domingo. Usted, ¿cómo se va con las redes sociales? Uy, soy medio vago. Le tengo que poner onda. Ahí, bueno, lo tengo a Sergio, mi esposo. Sí, sí, sí. Que me da, la verdad, mucha... Me presta más atención él. A esas cuestiones, y me ayuda un poco, como me incentivo. También es actor, canta hermoso, y es un compañero, el mejor compañero que la vida me pudo haber regalado. A mí me encanta porque una vez, en un programa que vimos la nota, cuando usted habla de él, usted cuenta cómo lo conoció, que era alto, grandote, con una peluca rubia. Sí. ¿Yo? No, no, no. Es verdad. Alguien tuve, pero le decía, es verdad. Pero maestro, yo para estar acá me tengo que informar. Me encantó. Muy bien. Sos como la chiqui. O sea, estudia a sus invitados. Te gustaría estar la billetera de la chiqui. Buah. Y eso, muchos años. Uf. Y muchos almuerzos. Uy, cómo se la pasa comiendo esa mujer. Almuerzos y cenas. Y todo. Ahora, sí, sí. Nicolás, mil gracias. Pero por favor. Mil gracias. Mil gracias. Es un lujo para nosotros estar acá con el señor Nicolás Escarpino, director, actor, y hoy lo venimos a ver en siete años. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Sí? ¿Sabías que podías volver a verla? ¿A dónde? Acá. Solo tenés que suscribirte y hacer TIN en la campanita. Y ahí vas a poder ver todos nuestros videos.